Ok señores, y ahora a bailar su baile DJ Jefferson Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Quiero saber lo que piensas tú, mami yo quiero saber, sí Yo le cubrí los antojos, a esa bendita mujer Yo le cubrí los antojos, a esa bendita mujer Y nunca estuvo conforme, hasta que un día se fue y se fue Dime mami lo que te pasó, yo quiero saber, qué fue lo que te desencantó Dime mi amor, dime mami lo que te pasó, que quiero saber, qué fue lo que te desencantó Dime, dime qué pasó, dime, qué te desencantó, dime qué pasó DJ Jefferson Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Si algo me quieres decir, no dudes que allí estaré Donde haya más soledad, donde nadie se enteré Donde haya más soledad, donde nadie se enteré Que te perdí de verdad, no dudes que allí estaré Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Si algo me quieres decir, camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder, en el fondo de mi ser Búscame en ese sitio, donde tú sabes Fuera el mundo completo, para los dos Si no en aquella capilla, donde juramos Allí delante de Dios, nunca decirlo más, adiós Búscame donde veas, huellas de mi llanto Donde nunca imagines, que estuve aquí Si no me encuentras, no pienses, que estoy ausente Es que tardes me perdí, cuando no supe más de ti Música Por siempre yo, recordaré aquel lugar Donde la pude besar, aquella primera vez Y sueño, cada noche con tu amor Y aunque me mata el dolor, no tengo que soportar Luz, luz, te necesito amor Luz, luz, quiero tenerte ya Luz, luz, te necesito amor Luz, quiero tenerte ya Y acariciarte mami, tal como lo soñé Estoy desesperado, y quiero tenerte ya DJ Jefferson Tú te fuiste la ideal Yo cegado en mi soñar No pensé en tu herrer Y caí en tu falso proceder Yo cegado en mi soñar Me perdí queriéndote ayudar Pero no vuelvo contigo Ya no, ya no quiero ser tu amigo Ya no, ya no, ya no vuelvo contigo Ya no, ya no, ya no quiero ser tu amigo Ya no, ya no, ya no No terminaste, no sé por qué Y de mí todo te lo di yo Te entregué el corazón Todo mi amor Y me engañaste Y me engañaste Nunca me amaste Nunca me amaste Y me engañaste Me traicionaste Nunca me amaste Ah, 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 ah Música Me canso de llamarla, que ella no me busca a mí Como fiera salvaje, ella se aleja de mí Me inocupa mi lugar, para poner de acuerdo El verbo amar, amar Ven morena, hazlo por mí, no tengas miedo a lo que quiero darte Ven mi vida, hazlo por mí, toma mi vida, toma mi amor Toma mis besos, tuyos son Toma mi vida, toma mi amor, tómame y besame Como fiera loco, yo la domaré Y como chalo, la besaré Como fiera loco, yo la domaré Y como chalo, la besaré Como fiera loco, soy con amor Y como chalo, la besaré Me hace recordarla Será porque la quiero, que por su amor yo muero Porque será, porque será Será porque la quiero, que por su amor yo muero Porque será, porque será Los días van pasando Y yo sigo enamorado Porque tú eres la mujer, que mi vida ha llenado Yo la buscaré Yo la buscaré, en cualquier lugar Y donde la encuentre, no la voy a dejar Yo la buscaré, en cualquier lugar Y donde la encuentre, no la voy a dejar No puedo soportar mi tristeza Y mi sueño, se queda desvelado Yo la buscaré, yo la buscaré Aunque tenga que seguir sonándolo Yo la buscaré, yo la buscaré Aunque tenga que seguir sonándolo Oye, un día de mi vida Tu cada día está más buena Aunque tenga que vivir Tu cada día está más buena Son tus labios son rellitos Y la mirada serena Son tus labios son rellitos Y la mirada serena Tu sonrisa encantadora Tus labios son elegantes Tu sonrisa encantadora Tus labios son elegantes Seré tu novio y esposo Amante y por siempre amarte Seré tu novio y esposo Amante y por siempre amarte Tú me gustas, tú lo sabes Cada día me gustas más Tú me gustas, tú lo sabes Cada día me gustas más Si algo te gusta de mí Dímelo y no te más nada Si algo te gusta de mí Dímelo y no te más nada Quisiera que gusto a gusto Este temor se acabara Quisiera que gusto a gusto Este temor se acabara Para quererte más Para amarte más Para besarte más Cada vez más Para quererte más Para amarte más Para besarte más Cada vez más Para quererte más Para amarte más Para besarte más Cada vez más Con amor Yo Veas Hoy en día de mi vida Hoy cada día está más Hoy en día de mi vida Hoy cada día está más buena Son tus labios tan rojitos Y la mirada serena Son tus labios tan rojitos Y la mirada serena Tú me gustas Tú me gustas Tú lo sabes Cada día me gustas más Tú me gustas Tú lo sabes Cada día me gustas más Si algo te gusta de mí Dímelo y no te más nada Si algo te gusta de mí Dímelo y no te más nada Quisiera que gusto a gusto Este temor se acabara Quisiera que gusto a gusto Este temor se acabara Para quererte más Para amarte más, para besarte más, cada vez más Para quererte más, para amarte más, para besarte más, cada vez más Para amarte 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 más, cada vez más La mujer es una fiel que no se puede aguantar La mujer es una fiel que no se puede aguantar Por mucho que quiere el hombre no se deja dominar Por mucho que no se deja dominar Por mucho que no se deja dominar La mujer es una fiel que no se deja dominar Si el pequeño se deja dominar Si el pequeño se levanta con voluntad de tocar La mujer es una fiel que no se deja dominar La mujer es una fiel que no se deja dominar Aunque amarte más, cada vez más, cada vez más Para amarte más, cada vez más La mujer es una fiel que no se deja dominar Quiero amarte más, cada vez más Quiero amanecer contigo y brindarte mi querer Quiero amanecer contigo y brindarte mi querer Voy a ser de poco a poco Voy a ser de mi mujer Voy a ser de poco a poco Y llenarte de placer Y noche, 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 amanecer A mi aburrúcame Quiero amanecer ¡Gracias! 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 Y si tu padre no quiere, yo sé lo que voy a hacer Y si tu padre no quiere, yo sé lo que voy a hacer Porque yo no quiero a nadie que no sea mi muero Es que quiero a mi mujer Y yo no te quiero perder Mi mujer es de mi mujer Y cada noche en la noche Y a mi adorca me ven Y ahora la fe se queda con mi La Megamesla La Megamesla Con DJ Jefferson